Vamos a hacerlo en el monte Yo soy gasto el pa' que te monte Te pongo un 4 después de las 12 Quieres un viaje, te llevo a Ponce Bicho chiquito, pero lo conoce Hace que te descontroles Tres pulgadas, no balas al aire Soy el bebé de mami, soy variante Pasemos a diario, no importa el vecindario El toque de queda no existe dentro del barrio Aunque se pelúa y tenga picadura Pa' eso nos protegemos, los condones se usan Yo sé que es rico sentir pe con piel Pero pensalo bien antes que tenga un bebé La economía está cuesta arriba Mejor gastarte peso en petición que en otra vida Comunicación en una relación Aunque sea una noche dentro del coche Sea muy claro con lo que piense Y no presione si el otro no quiere Diablo mami, ¿qué es esa peste? Huele como mar, pero yo nado con los peces Tengo el bicho de oro, pero todos quieren coger Si no le satisface, dedos sobran, tengo 10 Dime cuál es el bicho, sepa que tú te lo goces Tres, seis, cinco, veinticuatro, siete, día y noche Mi juguetito tiene gorra Pero tenerlo limpio es prioridad Mi amor, dime la hora Que si llego tarde más me iba a pelear Yo sé que es rico sentir pe con piel Pero piénsalo bien antes que tenga un bebé La economía está cuesta arriba Mejor gastarte peso en petición que en otra vida Comunicación en una relación Aunque sea una noche dentro del coche Sea muy claro con lo que piense Y no presione si el otro no quiere I like it when she take over Even when I'm not sober Telling me to bend over, yeah I'm a little red rover She don't listen when I say no, but I like that Up and down and back and forth, but I can't fight back She pushing too hard, I think it might prolapse, yeah I got my savior, but it feels so good to fight back Fight back Chupa, chupa, igual a la puta No me lo muerdas, cabrona Que no me lo muerdas Que no, que sujita lo, cabrona Diablo, no, mi, date show Blu, blu